HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU Y la mano derecha va hacia atrás con lo cual con la acción de la fuerza haremos dos cartas van a abrir sin miedo, sin miedo con fuerza si, si, sin miedo cuando digan tres una, dos y tres, hacemos rápido, fuertes, fuertes, fuertes fuertes, 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 fuertes hacemos dos cartas, señores hacemos dos cartas